¿Qué no está con nombre? Paola. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está? Soy Paola. Estoy tratando de cambiar mi nombre. Empezamos entonces, Pancho. Bueno, compañeras, compañeros, bienvenidas, bienvenidos a todos. Este es nuestro tercer encuentro, nuestra segunda videoconferencia, digamos, de esta unidad. Voy a dejar a Pancho. Yo voy a entrar luego de que Pancho hable porque necesito conversar con ustedes de algún temita de que vamos a hacer una pequeña reestructuración en el programa, dado que, digamos, se han tenido que postergar estas dos tareas. Y por eso, inclusive, Pancho va a trabajar también en esta videoconferencia. Mucho bien. ¿Me escucha? Sí, por lo menos yo te escucho. Pues claro. Sí, Rodrigo, te escucho. Vale, Rodrigo. ¿Rodrigo? Creo que se fue a abrir la puerta. Se fue. Disculpen, ya. Entonces, decía que luego voy a conversar con ustedes. De hecho, digamos, si ustedes se fijan en el plan de estudio, hay una... En realidad, deberíamos de haber ya cerrado inclusive la actividad 5. Pero, digamos, dado esto, así son estos ritmos, digamos, y estos son los aprendizajes que todos vamos teniendo. Bueno, creo que en términos generales se puede decir que el proceso lo llevamos muy bien, pero también hay algunas particularidades de varios participantes, dado el contexto mismo en el que estamos desarrollando esta formación, y que obviamente las dificultades tecnológicas no se pueden resolver porque no podemos salir, no más, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas no tienen, o sea, hay casos en que su celular es una herramienta para toda la familia, o los líos de conexiones a ciertas horas. Las personas pueden tener mayor facilidad para conectarse que otras, en fin. Y eso, claro, sobre todo en las tareas grupales, que tienen un sentido lo grupal, ¿no es cierto? Lo grupal, digo, no es para que el facilitador trabaje menos y tenga que revisar menos trabajo, sino porque es justamente en el intercambio que se logra, digamos, profundizar el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene sentido, pero claro, tenemos que ir adaptando siempre a las particularidades de quienes están participando. Y eso nos ayuda también, esto, como estar monitoreando, estar atentos. En todo caso, dado este hecho, si ustedes se fijan, no es cierto, debíamos haber terminado la actividad quinta y luego pasar al tema, esta videoconferencia era para pasar al tema tres, que es el tema del territorio, es decir, todo el tema del mapeo de actores. En la unidad anterior se hizo más que, en rigor no se hizo un mapeo, algunos avanzaron un poquito al mapeo, pero en realidad lo que se hizo básicamente era intentar identificar a unos actores, a unos primeros actores de los territorios en los que ustedes van a actuar para poder ya hacer un trabajo ahora en esta unidad. El mapeo de actores en rigor ya es una cosa más profunda, quienes lo han trabajado, ¿no es cierto? Esto ya implica mapear al territorio, es decir, identificar ya no solo los actores, sino las relaciones que están entre ellos, los sitios donde la gente se encuentra, las relaciones de poder, las relaciones de encuentro, de desencuentro. Es decir, ya es como otros elementos que entran en el mapeo. En rigor, Pancho debería haber abordado esto ahora para que ustedes puedan trabajar el tema del mapeo y luego tener otra videoconferencia para poder trabajar ya el tema de la práctica en rigor, que es la lectura de la realidad, ¿no es cierto? Es decir, este diagnóstico de las condiciones sociales en sus territorios, pero ya no desde ustedes, de eso lo hicimos este ejercicio en la primera unidad con una Anabel, sino hacerlo, digamos, ya ustedes con los actores, hacer este primer ejercicio, ¿no es cierto? Por eso era importante que ya tengamos identificados a estos primeros actores. Algunos hicieron un trabajo mucho más a profundidad, mucho más minucioso, sus roles, ¿no es cierto? Otros identificaron de manera general aún, pero digo, todos dicen más o menos aquí hay estos actores con los que trabajaron. Unos de instancias públicas, otros sociales, etcétera. La idea es que interesa convocar a la diversidad de actores. Entonces, hemos visto necesario que no podremos cumplir, digamos, este trabajo de mapeo de actores, es decir, la actividad sexta, séptima en realidad, tendría que salir por ahora para poder luego trabajarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Pancho va a abordar ahora tres bloques, ¿no es cierto?, ya los va a explicar. Yo me adelanto un poquito más ahora. Bueno, va a trabajar un poquito como sintetizando el trabajo hasta aquí hecho, sobre todo el tema de las características, ¿no es cierto?, del promotor. Luego va a trabajar el tema. Algo del territorio también va a trabajarlo, de hecho va a topar el tema del territorio, pero bastante ligado al tema de los discursos que hemos trabajado, eso es fundamental comprenderlo. Ya va a dialogar con ustedes respecto al documental, que a mi juicio es una herramienta potentísima que logramos conseguir. A propósito, un paréntesis, yo les había puesto en el video, yo esta película la vi acá en Quito en un festival de cine a propósito de hábitat y la ciudad. No era en el contexto de hábitat, era alguna cosa del derecho a la ciudad. Y vi y dije, guau, esta es una herramienta potente para algún programa de formación. Y cuando armamos el programa de plan con Francisco, dije, chuta, pongamos esto. Y al querer, digamos, obtenerla vía YouTube, chuta, no fue posible obtenerlo de manera como uno baja cualquier película o todo. Entonces, chuta, hice ahí guaraguas, como uno dice, y logré contactar vía Facebook con el director, Gustavo Laker. Entonces, bueno, le conté del proceso y toda la cosa, ¿no? Entonces, muy encantado, bueno, un acuerdo económico entre misión para que podamos tener tres días de esta película. Es decir, viernes, sábado, domingo y lunes hasta ahora podemos verla, quienes quieran repetirse. Y entonces, a mi juicio es un recurso pedagógico importantísimo que si le sacamos del jugo podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Para mapear actores, para el rol de los promotores, para las capacidades, es decir, muchas cosas. Ahora nos hemos concentrado en el tema de los discursos, que es importante, porque eso que pasó en Rodrigo, bueno, pasa en todos los territorios, ¿no es cierto? Entonces, cómo se producen discursos y cómo interlocutan, cómo dialogan esos discursos es lo que va a plantear ahora Francisco en el segundo bloque. Entonces, vamos a trabajar el territorio, pero no vamos a hacer ninguna actividad de mapeo de actores. Y la tercera parte que va a hablar Francisco es lo que correspondía en realidad a la primera partecita de su tercera videoconferencia, que era ya un poco hablar de la ley, porque en la tercera videoconferencia Francisco iba a abordar la importancia de trabajar diagnósticos con la gente, con y desde la gente del territorio y la elaboración de propuestas. Esas dos cosas iban a trabajar para que ustedes luego trabajen ya con los actores, pero el cambio que producimos es que ahora va a trabajar esta primera partecita Francisco, es decir, el tercer bloque va a trabajar la importancia de hacer diagnósticos con los propios actores. Y para que entonces de aquí en adelante ustedes puedan cerrar actividad 4, 5, no hacemos mapeo de actores y ustedes tendrían que luego trabajar ya su primera lectura de la realidad con las personas de sus territorios. Vamos a poner un video bonito para la herramienta, la metodología que ustedes puedan hacer ese trabajo. Ese es el contexto que yo les quiero plantear ahora, ese es un poco cambio, si quedan dudas, cierra Francisco y abrimos un espacio para aclarar súper bien esto, qué es lo que tendrían que hacer. En todo caso, ya digo, Francisco va a trabajar tres bloques, ¿no? Una síntesis del trabajo de las características, los discursos vinculados al territorio y la importancia del diagnóstico a nivel más conceptual, digamos así. Si hay la herramienta para levantar diagnósticos, ustedes van a tener un documento y un video muy bonito que les va a ayudar a cómo trabajar esto ya con los actores. Eso, con este contexto, tengan sus preguntas pendientes, por favor, dudas y cerramos esta video. Luego que trabaje Francisco, yo entro para poder aclarar y acordar todas las cosas que queden lo más claro posible en esta videoconferencia para de aquí, esta semana que nos toma esta unidad. Eso, Francisco, un abrazo a todos, todas. Seguimos acá, yo personalmente. Muchas gracias, Rodrigo. Francisco. Ok, gracias, Rodrigo Chever, el encuadre que nos diste. Decía, habíamos trabajado con el Rodrigo este reajuste que nos parecía importantísimo, ¿no? Necesario. Entonces, en síntesis, hoy día vamos a dividir en tres bloques la videoconferencia. La síntesis de todo el tema de las capacidades. El segundo bloque vamos a hablar, relacionar el territorio y el discurso. Y el tercer bloque vamos a hablar sobre la lectura de la realidad, ¿cierto? Entonces, bueno, para empezar, vamos a hacer una, vamos a retomar un poco la primera parte que habíamos hecho. Toda esta cuestión que fue diagnóstico de las propias capacidades, del plan de fortalecimiento de capacidades, cómo fuimos en el camino reajustando las capacidades que en un principio habíamos detectado. Entonces, claro, nos encontramos con que había una cierta, una cierta dificultad en vincular esas capacidades que cada uno al comienzo identificó con los documentos que nosotros habíamos recomendado para la lectura. Pero era muy importante, muy importante enfatizar en la lectura, en la comprensión de ese documento para que a partir de eso se definan las capacidades. Finalmente, todos hicieron un muy buen trabajo, efectivamente, si se notó que hubo una profundización en la comprensión del documento, lo vincularon con las capacidades que habían identificado en un comienzo, eso estuvo muy bien. Y sobre todo, hubo muchos aportes, ¿no es cierto? Muchos aportes en unos más, en otros menos, pero claro, en la práctica ya de la promoción, ya se irá viendo cómo se ajustan esas capacidades. Este, lo importante era cómo, por eso fue como nuestro énfasis en, si vieron, ¿no? Entonces, cada trabajo que ustedes hicieron, se trató de detallar en cada cuadrito que llenaban un comentario, una observación. La idea era como que cada uno como que vuelva a su vista, vuelve al estudio, a lo que había puesto, reflexiones sobre la observación. Vaya al material este de la autora, saca vino, lo estudie, lo reajuste. Entonces, fue muy necesario volver a hacer la matriz esa, porque de la identificación de las capacidades, de la situación en que están las capacidades de cada uno, venía la siguiente parte, que era fortalecer las capacidades. Por supuesto, si había capacidades que cada quien juzgaba que ya estaban perfectamente instaladas, no hacía falta el fortalecimiento. No obstante, importante un trabajo que hicieron algunos, que fue también redefinir algunas capacidades y desde ahí incluirlas dentro del fortalecimiento. Las capacidades de las capacidades que había cada uno al comienzo identificado, no es que nieguen el resto, las que estábamos interesados en posicionar, ¿no es cierto? Son complementarias o son como generales, pero la idea es que nosotros como promotores, encuadrados dentro del punto de vista de los derechos humanos, ¿no es cierto? Es importantísimo la caracterización, la diferenciación de esas actividades. Porque efectivamente como promotores de derechos humanos requerimos, y en la práctica, hola Arianna, ¿cómo estás? Creo que entró recién Arianna. Entró, este, es importantísimo como diferenciarnos, ¿cierto? Es como habíamos dicho en varias veces. O sea, hay capacidades que los puede tener, no sé, un vendedor, un profesor, un publicista, pero el del promotor de derechos humanos, que estamos trabajando un poco cobijados por los enfoques de la educación popular y la intermediación pedagógica, esas capacidades tienen unas profundidades que requieren mucha mayor observación, mucho mayor cuidado y sobre todo mayor reflexión. Bueno, estas capacidades, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a reforzarlas después, ¿de acuerdo? Estamos hablando que hay una dinámica, ¿no es cierto? La capacidad la tenemos, ¿está instalada o no está instalada? No obstante, sabemos que hay una dinámica que permite que esa capacidad mejore, se fortalezca o varíe, ¿ya? Y ahora, apostando a nosotros por la verdad esta de que toda capacidad humana se modifica y a través de la experiencia se perfecciona, vino la segunda parte de capacidades, que fue el fortalecimiento, el plan de fortalecimiento de las capacidades, ¿de acuerdo? Por eso había que tomar de la matriz anterior. En este plan de fortalecimiento de las capacidades había un punto muy importante en la metodología, que era este de identificar qué es, cómo me veo yo en el futuro implementando aquella capacidad, imaginándome un escenario, cerrando, ya habíamos dicho, cerrando los ojitos, imaginarse un escenario en el futuro en que uno está en una situación real, imaginándose cómo está implementando esa capacidad. Era un trabajo como de meditación, de introspección, y en ese momento imaginario detectar qué sensaciones, qué sentimientos, qué emociones se van surgiendo. Bueno, en las observaciones que les dice, claro, hay un problema. Nosotros en nuestra cultura no estamos muy acostumbrados a hacer una observación de las sensaciones, de los sentimientos, de la parte emotiva. No obstante, les había hecho una explicación de por qué lo emotivo concurre definitivamente en el fortalecimiento, incluso del conocimiento. Bueno, creo que en todas las observaciones yo había hecho una nota al respecto, a todos les hice una nota diferente, no fue un copy-paste, a cada uno les hice una nota diferente, más o menos teniendo en cuenta la evolución que había tenido en ese trabajo, ¿no? Entonces, claro, esa profundización finalmente se logró, lo cual yo les felicito. Se costó, claro, pero se logró. Y entonces, bueno, finalmente yo logré hacer una síntesis de las capacidades vinculadas sobre todo con el documento de Sacavino y sobre los puntos principales que ustedes habían ya detectado en la identificación de capacidades y en cuáles van a ser fortalecidas. Así que, ¿alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, una observación? Perfecto. Perfecto. Entonces, les voy a compartir una pantalla acerca de las capacidades que tenían que ver con esto. A ver. ¿Está en noto ya la pantalla? Sí. Sí. Se puede ver. Ok. Sí. Entonces, la primera capacidad, ¿no es cierto? La capacidad, uno, la llamamos partir de la vida cotidiana de los actores. ¿Sí? Para ustedes esto ya los debo, pero vamos a incentivar. Estoy seguro que todos ya entienden de qué se trata a partir de la vida cotidiana de los actores. La vida cotidiana, nuestra, fíjense en nuestra vida cotidiana, el de cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Está llena de cosas. Aquí le ponemos, son incentivos, intercambios dinámicos de la vida cotidiana. Estamos siempre enfrentados de un mundo a otros, a relaciones, a problemas. Francisco, disculpa. No se ve nada. Disculpa, Francisco, yo no veo nada en la pantalla. No se ve. No se ve o no se escucha. Sí se escucha, se escucha, pero así cortado. Ahí, pero sí se ve la pantalla, ¿no? No, la pantalla tampoco. Ahora desapareció al principio así, pero ahora no. Los celulares siempre dan un poco de problema la pantalla. Sí, ya. Pancho, ¿estás? Sí, estoy, estoy compartiendo la pantalla. Sí, sí, yo sí veo la pantalla. ¿Alguien tiene dificultades en ver? Los que están en computadora, ¿están viendo? Yo estoy en el teléfono, pero no se ve la pantalla. ¿Estás en computadora, Betsa? No, teléfono. Los que están en computadora, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, sí. Sí. Ok, entonces yo voy a explicar cada diapositiva que presento. Le voy a explicar. Ustedes van a decir que no pueden ver, si no lo notan en alguna hojita parte o algo. Sí, en todo caso esto se puede compartir, ¿no? Luego lo podemos compartir al aula. Ya. Exacto. Y a mí, también. De todos modos voy a ser cuidadoso, considerando que algunos no pueden ver la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, voy a continuar hablando, asumiendo, digamos, que se está viendo la pantalla, ¿sí? Entonces decía que la primera capacidad es partir de la vida cotidiana de los actores. Vamos a, primera síntesis, ¿no es cierto? Entonces, esa capacidad que cada uno tiene, de esa forma, de esa vida, a mí me parece que todos tienen una vida llena de sentidos y de cambios. Nosotros como promotores debemos trabajar, fíjense, esto es muy importante. Llegamos a un territorio y trabajamos desde lo más cercano. ¿Cómo obtenemos información de lo más cercano? Mirando la cotidianeidad de la gente. Y a partir de lo cercano, vamos orientando incluso nuestras interpretaciones de la realidad hacia lo más lejano. Es decir, desde la vida cotidiana. Entramos a la vida cotidiana en un territorio. Y interpretamos o leemos lo que pasa ahí para llegar a realidades más globales. No es al revés. No es que nosotros llegamos con una interpretación de la globalidad y tratamos de explicar lo que pasa en lo cotidiano desde nuestra comprensión de la globalidad. Es lo contrario. De la vida cotidiana vamos a entender qué es lo que pasa ahí. Y de ahí llegamos hacia la globalidad. ¿Qué está pasando en esa realidad más global? ¿Qué son los determinantes de esa realidad global que están afectando en esa vida cotidiana? Pero veamos primero lo que pasa en la vida cotidiana. Esa es la capacidad uno. Entonces, ahí podrán comprender ustedes algunas observaciones que hice en un inicio en su identificación de capacidades. Ya algunas capacidades sí venían como de aquel que ya viene con una interpretación de afuera, la grande, para llegar al territorio. Y es al revés. Nosotros como promotores llegamos al territorio desde lo cotidiano, de lo chiquito y vamos hacia lo macro. ¿No es cierto? Alguien decía, los pies en el suelo, cabeza en el cielo. Pero los pies en el suelo, caminamos en el territorio. Desde lo que caminamos en el territorio, de ahí vemos y intentamos qué va pasando hacia afuera. La capacidad dos. A partir de la comprensión de que hay actores diversos. ¿No es cierto? Cada actor tiene distinta situación frente a sus derechos. Nadie tiene ahorita un completo grado de condiciones sociales que pueda decir, yo accedo en completos derechos. Puede que tenga educación, puede que tenga salud, pero de pronto en la educación está maltratado. ¿No es cierto? O puede que tenga educación, salud, pero está siendo rentado en su hogar. O puede que en el empleo le estén explotando. Tiene acceso al trabajo, pero... Entonces, hay que tener esa... O no, en las estadísticas uno puede decir, claro, las estadísticas dicen que en la comunidad el 90% trabaja. Pero claro, el 90% que trabaja, a lo mejor las familias requieren que trabajen hasta los niños para poder adaptar sus necesidades. Entonces, la diversidad de los actores, considerar que los actores son diversos, nos permite a nosotros saber que hay distintos grados de acceso. Y también pasa al revés. ¿No es cierto? Que las distintas oportunidades de acceso a derechos también determinan cómo van formando, cómo se van configurando esas diversidades. Entonces, ahí viene una cuestión muy interesante. Entonces, en ese punto, confundimos diversidad y desigualdad. Entonces, a veces, claro, tenemos la foto de la pobreza que sale en una revista y le confundimos y decimos, claro, decimos, ah, eso no es que es pobreza, es la diversidad que hay ahí expresada. Pero en realidad lo que vemos es porclorizar la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta qué es la diversidad de los actores. Como capacidad dos, partir de la diversidad de actores. La capacidad tres, identificamos, es vamos a promover el diálogo entre diferentes. ¿No es cierto? No vamos a establecer un diálogo hegemónico desde un punto de vista hegemónico en donde solamente dialogan con aquellos que ya están acostumbrados a entender en un mismo nivel o en un mismo tema del lenguaje. Por eso decimos, y enfatizo nuevamente, es superar el asimilacionismo. Ya explicamos lo que es el asimilacionismo. Adaptarse a la cultura hegemónica, el discurso hegemónico, al que más bonito habla. Pero también es superar el diferencialismo. Claro, o sea, tú tienes una, tu lenguaje es diferente y dice que hay que discriminar y te respeto porque no. Vamos a encontrar puntos de diálogo en los diferentes. Promover expresión de los distintos. Los distintos tienen que expresarse. Y eso viene junto con que uno se es distinto cuando comprende cuál es su identidad. Y la identidad se construye también desde la memoria. Entonces promovemos que cada uno recupere la memoria de su identidad, tenga claro su identidad. ¿No es cierto? Si tengo claro la historia, también sé de dónde vienen mis dierencias, mi diversidad. ¿No es cierto? Y la persona, una vez que entiende el origen de su identidad, de su historia, de sus diferencias, también dialoga respaldado con su memoria de identidad. Por eso significa promover el diálogo en los diferentes, entender que cada uno viene de una propia historia, propia identidad, y que aquí tiene que entender eso. Que lo que está diciendo también viene de una memoria, de una identidad. Eso significa promover la igualdad de condiciones también. a partir de la diferencia de actores. ¿No es cierto? Hay una diferencia. No importa cuál sea tu identidad, tu historia, pero promovemos la igualdad. ¿No es cierto? Llegar a un nivel de igualdad de condiciones. Como capacidad, cuatro. Por favor, irán tomando notitas. No se falta que sea textual, ustedes saben, notitas clave. Esto lo veremos como colgando. ¿No es cierto? Esto es importantísimo. Importantísimo nosotros promovemos la confronta. Francisco, disculpen. Disculpen. A ver. Escuché, pero así cortado. Casi no entendí lo que decías. Yo me paso igual que a la hermana Bernalde. No puede escuchar lo que indicó. A ver. Un momento. Francisco. ¿Qué está pasando? Trata de cerrar. Si tienes otras aplicaciones, trata de cerrar, porque a veces como que se te va un poquito la voz. No, hay un fondo allí. Sí, sí, sí. No, acá tengo todo apagado. Incluso tengo desconectado mi celular. Algo está pasando con la señal. Sí, es un tema de señal, no es un tema de celular. Sí, sí, pero celular, digamos, te tengo apagado para que no absorbe señal tampoco. Para que no me... Ahí, dale. Ahí se te escuchó mejor. Dale ahí. Bueno. La capacidad cuatro. Es importantísimo. Decía que significa promover la confrontación, naturalización de la violencia. Ojo, la violencia no solamente se expresa en la violencia física, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que toda naturalización tiene una gran carga de violencia. Todo lo que creemos que esto está así, porque está determinado, porque es natural, porque no se puede mover, porque es inmutable, porque no se puede cambiar, es una visión naturalista, ¿no es cierto? Esa visión está negando la intención que tenemos los seres humanos para construir o modificar el medio en que estamos viviendo, ¿no es cierto? Construimos nuestras mejores condiciones de vida desde intenciones, considerando que aquello que nos dijeron que es inmovible, sí se puede transformar, ¿no es cierto? Entre esas violencias obviamente está la violencia física, la discriminación, el supremacismo, el verticalismo. Por eso también en algunos trabajos de algunos amigos, había por ejemplo que alguien decía, muchos decían que soy un líder nato. ¿Qué significa ser nato? Que nació líder. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener la conciencia de que nuestras capacidades se construyeron y ahora tenemos ciertas habilidades construidas. Entonces ahí me parece que es entendiendo en que nosotros somos una construcción social, que vamos a entender también que todos los demás son también construcciones sociales, no están naturalizados, la violencia no es algo naturalizado. Digamos, se ha naturalizado, había un discurso que la ha hecho natural. La última capacidad que habíamos identificado como importante es promover el reconocimiento de que todo actor es sujeto de derechos. No se ve la quinta, Pancho. Pancho. No, me parece que se fue Pancho. Pancho, también en el fondo hay como una animación de algo. Hay una voz. Espera un ratito, voy a contactar a Pancho. Parece que se fue para Francisco. No. Porque estamos en la sensación de las cosas. No. 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 Ahí estamos mejor Nos conectamos nuevamente ahí Dale Pancho, sí, dale, ya Pancho, te escuchamos Ya, ¿en qué, hasta dónde llegamos? Estabas por compartir la quinta capacidad Pero no logras compartir, comparte la quinta por favor Sí, 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 ahorita estoy en esto Y hay algunos que están viendo la quinta capacidad Sí, está en la cuatro Ya lo están viendo Está capacidad cuatro ahí No se ve Un ratito, yo estoy aquí en la quinta Pero parece que no se está actualizando la pantalla Ahí están viendo la quinta todavía No Un ratito Yo estoy en la quinta, parece que no se actualiza la pantalla Pero Francisco, si luego lo vas a compartir, no creo que es un problema, ¿no? Podemos seguir tomando apuntes Sí, 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 de acuerdo Por mencionar, pero bueno Tenemos que ver esta quinta, parece que está tardando Entonces, ya que en la exposición Comparto lo que dice Mika Pancho, comparto lo que dice Mika Como esto vas a compartir Deja de compartir la pantalla y más bien Dialógalo y Porque también esto a veces interfiere cuando se comparte la pantalla Y después lo compartimos Perfecto, me parece bien Un ratito Voy a Justamente a tratar de De compartir Y corría la falla de Ahí en el fondo Un comentario Al fondo No, acá no hay No tengo una No tengo ruido de acá A ver un momento Vamos a ver A tratar de Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, dale nomás de tus panches Ya, vamos a seguir conversando Esperemos que la pantalla Que ya Ya puse para no compartir pantalla Parece que se está tardando en obedecer el sistema Bueno, entonces decía que esta La capacidad 5 tiene Tiene que ver con Entender que todo actor es portador de necesidades Capacidades, aspiraciones Y las expresa según la condición en que vive Cuando el actor es consciente Tiene conocimiento de las condiciones en que vive También expresa mejor sus necesidades, capacidades y aspiraciones Ya Decíamos también que parte de los derechos de estos Que el sujeto es como el afecto ¿No es cierto? Entonces el afecto no depende solamente De conductas que parezcan asistencialistas o peritativas O sea, uno va al medio y hace una sonrisita solidaria Y con eso ya hace sentir que el afecto El afecto se construye Cuando uno se compenetra en la subjetividad del otro ser humano El otro tiene Está cargado de aspiraciones Frustraciones, biografía Que son también las mismas Que las reconocemos en nosotros De ese modo hablamos nosotros Esa capacidad de conexión con el oro También construye afectos Entonces, bueno Eso en síntesis Las cinco capacidades que nosotros Logramos Intentizar también de las comprensiones Ustedes Y obviamente Muchas de las capacidades que ustedes pusieron Se adaptan o alimentan también A estas cinco capacidades De las capacidades Están aquí expresadas No sé si ustedes siguen viendo la pantalla compartida O ya se desapareció Desapareció, Francisco Desapareció Bernardo, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Sí, porque quería Rectificar Del Síntesis número cinco ¿Cuál era? Casi no escuché Entonces No sé cuál era El Quinto Ah, la quinta La quinta Tiene que ver con Promover el reconocimiento De todo actor Como sujeto de derechos Ok Ahí entra todo lo que es Que cada uno expresa Se expresa sus necesidades De distintas situaciones De vida en que vive Y también tiene que ver el afecto En síntesis Ya, gracias Después ya podemos ir ajustando Sí Aquí vi los problemas de conectividad Muy bien Ok Díganme que están viendo la pantalla ahorita Por favor Porque yo tengo ahorita Sí, estamos viendo Sí, ahora sí Ok Entonces, bueno Eso para sintetizar La parte Que ya superamos Del De las capacidades Ojo La herramienta esta De Fortalecer Las capacidades Del promotor Ya Ya Es súper importante Pueden apagar los micrófonos Por favor Algo está pasando ahí Ya Es muy importante Porque esa herramienta En donde uno está Este Detectando Qué es lo que debe Fortalecer como promotor Es una herramienta Que permanentemente Tiene que ser Fortalecida Observándose O sea Esa herramientita De ahí la intención De haberla diseñado Correctamente Es que esa herramienta Uno siempre Como promotor La tiene que estar Moviendo Corrigiendo Perfeccionándola Sí Eso es fundamental Es una herramienta Muy potente Que vamos a tener No es una herramienta Que sirvió solamente Como para enseñarla Al 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 facilitador ¿No es cierto? Es un instrumento Que tenemos que tenerlo Prácticamente En nuestra mesa De trabajo Porque es lo que Nos va a permitir Efectivamente Evaluar Diariamente Cómo está Cómo estamos Perfeccionando Nuestro rol De promoción En el territorio En donde estamos ¿Sí? Entonces Necesita tener Una continua Lectura ¿No es cierto? Esto Esto En el camino Van a ir viendo Qué tan importante Fue identificar Las emociones Sentimientos Con que uno Se vincula O está actuando Porque eso está A la final Fortaleciendo Consolidando Fijando Destrezas Fijando Conocimientos Convirtiendo La experiencia En conocimiento ¿Ya? Así que Ojo Apúntense Eso Esto es Prácticamente Un dogma La herramienta Del promotor Para mejorar Su Sus capacidades Que son de promoción Es esta Matricita De mejoramiento De capacidades Ok Pasemos Entonces A ver ¿Alguna observación? Pregunta Alguien Alza la mano No Todo bien Ok Ok Bien Este Entonces Superado Entonces El primer bloque Que es La síntesis De capacidades De la síntesis Del tema Este de capacidades Vamos a pasar A hablar Del segundo Paquetito Previsto Para el día De hoy Que es Conversar Sobre El territorio ¿Ya? El territorio Como un espacio En permanente Dinámica El territorio Como el lugar En donde También uno va a ver Va a entender Lo que son Los discursos ¿No es cierto? Entonces Aquí también En el territorio Vamos a conversar También acerca Del De la película Que vimos ¿No es cierto? Entonces Ladrillos Capitales Entonces Bueno Empecemos Por ahí ¿Qué les pareció Los discursos Que se detectaron En la película? ¿Qué discursos Estaban ahí Interviniendo Interlocutando? ¿Qué entendieron Sobre el discurso? ¿Alguien puede Ilustrar Exactamente ¿Qué discurso Identificó? ¿Qué dialoga Con otro? ¿Cómo estaba Caracterizado Definido Descrito Ese discurso? Y eso Desde esa Descripción Del discurso ¿Cómo Interactuó Interlocutó Y dialogó Con otros discursos? ¿Quién vio la película? Quisiéramos comentarios Acerca de eso Por favor Elizabeth Dale Sí Buenos días ¿Cómo están? Hola Elizabeth Particularmente El que llama La atención Al inicio Es el vecino Luis Salazar Evidentemente Tiene Un discurso De animación De perseverancia En el proyecto Y Es espinosa Es espinosa ¿Se oye? Sí, sí Dale, dale Está bien Sí, sí Se entrelaza Con otro Otro vecino Otro actor Que también Impulsa El reconocimiento De ese proyecto Y El ánimo Hacia los demás Vecinos Ese es uno Particularmente Que Que yo vi Y Que me pareció De verdad Bien interesante Y positivo Su relación Con los demás Nos escribes Más Cómo era Su discurso De qué estaba Compuesto El discurso Cuáles eran Los Los Argumentos Capaz que Miquela Nos puede Mejor Hablar Sobre esto Miquela Bueno La observación Que tenía Que me Me parece Muy interesante Sobre la base Un poco De lo que indicaba Rodrigo En la En la Explicación De esta actividad ¿Sí me escuchan? Sí, sí Dale El tema De saber Ver los discursos Más allá De lo verbal Creo que Vivimos en una sociedad Donde Me conecto un poco A lo que decía Otra vez El hecho De la observación O sea Muchas veces Estamos acostumbrados Solo a reportar O nos queda Más Más impactante El tema De lo verbal Y nos falta Toda esta parte De observación ¿No? Entonces Bueno En mi grupo Esa era como una premisa En mi grupo Con Reina y María Nos repartimos Para el trabajo De la matriz Y finalmente Después de Los actores Yo me quedé Con dos actores Y Esos dos actores Es el Los Los señores Que ayudan En el tema De la De la Implementación Del No es del plan Vivienda Sino que Lo que yo Nosotros llamamos Asesores Por así decirlo Que son esas personas Que acompañan Que es el señor De barba Gordito Que acompaña Un poco El proceso De cómo Construir También la organización Entonces El discurso Que él tiene Es un discurso Basado sobre El tema De ok Estamos luchando Para la Para que el barrio Obtenga su vivienda Pero realmente Atrás de eso Ese es como El punto norte Pero para eso Se tiene que Dinamizar Todo el contexto Y el tejido social Para que el barrio No quede solo Con el tema De la vivienda Sino que se construyan Las relaciones Desde un punto de vista Cultural Económico Turismo Entonces Es un poco El discurso Bueno Solo para dar Un ejemplo El tema De los asesores Que nos parecieron También como actores Importantes En la dinámica Tal vez Se puede involucrar Como actores Allí Es súper interesante Como cada uno Interpreta La película Y el documental Entonces da Para hablar mucho En realidad Es Es fundamental Lo que dices Miquela Porque identificas Bien como actores Y discursos Digamos Haces una interpretación Tuya Que Está perfectamente Justa también En el sentido En que están siendo Quienes van llevando De algún modo La intención De la comunidad Hacia un Objetivo Claro O sea Hay un discurso También ahí Si me atrevo A complementarte Que el discurso También tiene que ver Ahí Que está articulado Por una intención Clara Hay varios actores Con sus discursos No sé si leyeron El material También que preparamos Para Para tratar Este tema Hay como también Un discurso Que va Adjuntando Otros Que van en una dirección Recuerda importante Lo que dice Miquela Sergio También quería Opinar algo Por favor Sergio Sí Buenos días Hermano Buenos días Sergio Qué gusto Muy bien ¿Cómo está el cafecito? Bien Bernarda me dijo Que me iba a ofrecer Un café por allí Virtual Así que me lo guarda Me olvidé el café Cierto Bueno Mira el documental Muestra tal como lo manifestamos Evelyn También está nuestra amiga Ana Y quien te habla Sergio El documental muestra Lo que es desafiante Pues que resulta Generar Acuerdo entre los habitantes Por ejemplo Vemos uno de los actores Siempre con esa astucia No solamente en la película Una astucia actual Que es de los políticos Ahí está la parte Gubernamental Con un discurso Realmente Persuasivo Un discurso Udireccional Un discurso Con intereses particulares Pues buscando siempre Lograr su objetivo Despojar a los habitantes Inclusive Hubo un ofrecimiento De dinero Para los habitantes Y el argumento Del discurso Es ese ofrecimiento Pues también De grandes proyectos Un ofrecimiento De oportunidad De trabajo Tocando O tratando De tocar las fibras De las necesidades De los vecinos Pero gracias a Dios Estos Este equipo De trabajo Conformado Por gente De Perú Bolivianos Paraguayos Y donde está Por ahí El señor Luis Espinoza Que es muy amigo Por cierto De nuestra compañera Evelyn Evelyn tiene Un comentario Muy amplio De Luis Espinoza Que estuvo Congraciado Con él allí Y entonces Los vecinos Se mantuvieron Firmen Siempre unidos Este es algo Realmente importante Porque allí Se logra A acabar Pues con esa Burbuja De la inmobiliaria Porque la inmobiliaria También estaba pendiente Pero también Ese es otro De los actores Este es el comentario A grosso modo Amigo Francisco Que tenemos Sobre ladrillos capitales Perfecto Sergio Gracias Luego viene Reina Un ratito Pero quiero también Hacer una 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 aclaración Acá En base Una aclaración Acentuar Sergio Y lo que he dicho Es la labor Del promotor Entrar Entender Y leer Los discursos Que están Interactuando En un entorno Esa es nuestra labor Y cómo podemos Nosotros entender Esos discursos También Hemos visto Una película Ahora Pero claro En el mundo real Esos discursos Lo vamos a entender Cuando estemos Ahí dentro Cuando separe La historia Fíjense Quienes hicieron Este documental Para hacer Un documental Cuánto tiempo Tuvieron que estar Ahí dentro Para entender La dinámica Saber Quienes son Los que llevan Los discursos Adelante Saber De dónde viene El otro discurso Y todo eso Lasmarle En una posición Audiovisual Eso fue Como el objeto De ese Producido Dime Sergio Francisco Date cuenta Que allí Está Hasta el otro Presidente De Argentina Macri Él manifestó Por allí Claro Me hago La imaginación Disculpen Revisen Sus micrófonos Por favor Apaguen Sus micrófonos Algunas personas Por favor Dale Sergio Gracias Rodrigo Bueno Ahí está Rodrigo Bueno Bueno Entonces Vimos a Macri También allí Imagino que yo Vi a Macri allí Cuando manifestó La erradicación De ese barrio ¿No? Pero lo importante De esto es que El promotor Específicamente Luis Espinosa Que yo creo Que ahora Que nuestra amiga Belín Que anda siempre De la mano Con Luis Espinosa Puede hablar Un poco más de él Luis Espinosa Bueno Entró de lleno Representó a la gente En los tribunales Hizo todas las actuaciones Y se mantuvo Siempre fuerte Como el promotor Auténtico Como el promotor Genuino Trabajando En el bien común Ese es el resumen Que estoy haciendo Amigo Francisco Gracias Gracias Sergio Entonces Bueno Reina Querías tú decir algo Hace rato Sí Sí Bueno A mí Me encantó Esta película El documental Porque me sentí Identificada Con la labor Que voy a hacer Posteriormente ¿No? Entonces Ahí habían varios actores Entre los actores Pude observar Aun cuando nos compartimos Los actores En mi equipo María Alcira Mica Y yo voy a dar Un bosquejo De los actores Que pude observar Y percibir Por ejemplo Estaban los actores De la comunidad Los habitantes Del barrio Rodrigo Bueno Donde La participación De ellos Era importante Porque ellos Tenían un sentido De pertenencia Con respecto Al barrio Porque muchos De ellos Fueron fundadores Desde años Y ellos Tenían Que ellos Tenían Que estar Allí Ellos creían Que era suyo Y no se los podían Arrebatar De la manera Que pretendían Hacerlo Los demás actores ¿Qué sucede? Que estos habitantes Acompañaban A los delegados Entre ellos Los delegados Estaba Luis Espinosa La chica Rubia Y otros dos más Que estaban allí La posición De los delegados Siempre se mantuvo A pesar de que Eran de otras Nacionalidades El conjunto De la comunidad Que estaba conformado En Rodrigo Bueno Ellos Acudieron A dos instancias La instancia Que falló Que dio la sentencia Que eran los tribunales Que era lo contrario A las aspiraciones De ellos Y ellos A la vez Se fueron A la legislatura Al consejo legislativo A solicitar Una ley Una ley Propia Para ellos Que los favoreciera Donde ellos Podían Dentro de sus Posibilidades Económicas Urbanizar Su barrio De igual De igual Modo Estaba El defensor Público El abogado Horacio Quien siempre Los acompañó En ese sentir Él sabía Lo que sentían Todo La comunidad Acerca de ellos Él le daba Esas esperanzas Él los encaminaba Él los orientaba El papel de él Fue fundamental Porque a pesar De que la comunidad Tenía Ese sentir Esas emociones Y de que Se le estaba Quitando Su derecho Y ellos Tenían Este derecho De tener Una vivienda Digna Ok Este abogado Los orientaba Todos los pasos Que se estaba Conllevando Él le decía Las esperanzas Están Puede Realizarse De esa manera Pero Tenemos que esperar Esas decisiones Que van Bien Encaminadas También estaba La La El otro grupo Que era De la inmobiliaria En su En su discurso Persuasivo Este Dando una gama De un urbanismo Soñado Que ellos podían Tener El mejor organismo Con áreas Este Verdes Con una ambientación Todo espectacular Bien soñado Algunos Él con su discurso Ese Ese Gerente Trataba De Persuadir Persuadir A A la comunidad A los habitantes Que iban a tener Una vida mejor Pero Algunos Este Habitantes No podían Y lo veían Muy lejano Esa posibilidad De tener Eso que le ofrecían Porque sencillamente No podían No podían Cancelarlo Porque a través De un crédito Hipotecario Ese discurso Por allí Estaba la otra Postura De De la Como el concejal Del municipio En este sentido Ya era Finalmente El último Donde Le indicaba Que ciertamente Ellos tenían Ese sentido De De pertenencia De que era Su barrio Y bueno Que tuviesen Fe Que él No estaba Pendiente De que Ellos en ese Momento Estuviesen Con él Para las Próximas Elecciones Pero Pero ciertamente Tuviesen Fe De que El sentir De ello Se iba a llevar A cabo Que eso era Lo que valía En ese sentido Muchas lecciones Muchos discursos Diversos Allí Pero Se logró El propósito Finalmente Donde La lucha La lucha Que hizo Los delegados Entre ellos Luis Espinoza Se logró Esa ley Que los Dignificara A ellos Para ellos mismos Dentro de sus Propios medios Construir La urbanización Soñada Que ellos querían Fijémonos Un poco En lo que Dice también Reina Acerca de la importancia Esta de haber detectado Que hay una Hay una Identidad ¿No es cierto? La gente se apropia Se apropia De un objetivo Común Y esa apropiación Tiene que ver De esa historia Común Que tienen De donde Estaban Fíjense en ese discurso Es recono Interesante Ese discurso De identidad A pesar de que No lo dicen Todos Tenemos identidad Reconocen Que hay una historia Común Hay un origen Hay una chica Muy jovencita Incluso Que dice que era De las primeras Y hablaba Que a la abuelita Le botaban A cada rato La casita Entonces Ese discurso Se apropian De eso Entonces Fíjense Que uno de los Argumentos De ese discurso También es como La apropiación Histórica Y la identidad Funcionando Como argumento De un discurso Entonces Fíjense La importancia De entrar Leer Y entender Bien Cómo están Articulados De los discursos De dónde Viene Cada discurso O sea Ahí hay cada uno Con una historia En el escrito Ese que le decimos Que lean ustedes También hablamos Hay un momento En que a pesar De que cada uno Incluso como individuo Tiene propios discursos De pronto Confluyen muchos discursos En este caso En torno a la identidad En torno a un objetivo Que es la dignificación De la vida Y Y eso les ayuda A avanzar Se dialogan cosas Echevera Reina Ha identificado También esto También de los discursos De las De las instituciones ¿Ya? Instituciones De algún modo También También se alinean Se alinean Con los Propósitos De De Rodrigo Bueno Y también confluyen Entonces Hay otro discurso Ahí Que es un discurso Seguramente Más político Sociológico Que se confluye En otro nivel En el nivel Institucional Que permite También A través De Líder De Rodrigo Bueno Es un líder No sé Si es un promotor No sé Si se lo sea Luz Espinosa Pero Como liderazgo Que va Llevando La voz De todos Y confluyen Este discurso Político Más macro Y eso también Permite Que se den Resultados Este Y eso También Me llama La atención Una 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 Observación Que hacía Ariana En el En el En el En el chat Ahorita No sé Si quieras Explicarnos Ariana Tú decías Algo acerca De la inmobiliaria No puede No puede hablar Ariana Tiene algún Problema Por eso Puso ahí Ah bueno Ariana Dice Que Para eso Uno de los Actores Clave Fue la Inmobiliaria Ya Que como Dice Sergio Querían Comprar Y hasta Minimizar A la Comunidad No es Cierto Claro De hecho No todo Actor Que Que Opera En un Territorio No todo Actor Está coincidiendo En discursos Ya También Parte De ese Discurso Que interlocuta Que está Dialogando También puede ser Actores Que no aparecen O que están Oponiéndose A las Aspiraciones De la gente No obstante Es un Actor Que está Ahí Relacionando Entonces En el Inmobiliaria Estamos viendo Como No todo Actor No todo Discurso Es evidente Pero a pesar De que Ese actor Este Aparentemente Distante Se está Manifestando En una Acción En un Decir No es Cierto Es una Nosotros Como promotor También tenemos Que aprender A Y eso Está Muy acertado Lo que Apuntaba Ariana A entender Que hay Actores Que no Los vamos A ver Pero cuyos Discursos Están Operando Ahí Puede Ser En este Caso Fíjense La Inmobiliaria La Inmobiliaria Está Irrespaldada En una Cuestión De la Alianza Público Privada La Inmobiliaria Dice Vamos a Poner Un montón De Plata Para Nosotros Hacer Lo Nuestro Y Con Esa Plata También Vamos A A A A Justar De Algún Modo Lo que Quieren La Gente De Este Barrio Pero Hay Un Concejal Que Dice Deben Usarse Los Recursos Del Gobierno De Buenos Aires Para Solucionar El Problema De Rodrigo Bueno Porque Si no Dice Pongamos A la Subasta Todo El Territorio De Buenos Aires Para Que Las Emprendas Privadas Vengan A Solucionar Las Cosas Entonces Fíjense Que Ese Nivel De Comprensión Política Institucional Es Otro Nivel De Discurso Y La Inmobiliaria Claro Es Con Rodrigo Bueno Pero Su Interlocución Es Intermediada Y Eso Pasa También Por ejemplo Con Los Medios De Comunicación Acá Actualmente También Los Medios Tienen Un Discurso Por Ejemplo A pesar De Que Los Medios No Están Con Sus Reporteros En Nuestros Barrios Hay Un Discurso De Los Medios Que Están Metiendo Valores Costumbres Juicios Modas Que Son Parte Del Discurso ¿No Es Cierto ¿Qué Más Decías Por Aquí Entonces ¿Qué Debe Hacer Un Promotor? La Pregunta ¿Qué Debe Hacer Un Promotor Cuando Empieza A Comprender Que Hay Discursos ¿Qué Hacemos Con Los Discursos? ¿Cómo Actuamos Con Esos Discursos Frente De Los Derechos Humanos ¿Qué Debe Hacer El Promotor Los Identificó ¿Qué Hace? ¿Se Queda Con El Discurso Del Promotor Con Los Discursos Identificados ¿Cómo Promueve Los Diálogos? ¿Quién Quiero Opinar De Esto? Somos Promotores Hemos Identificado Discursos Argumentos De Los Discursos Estamos Ahí ¿Qué Hacemos Con Esa Información Eso Tiene Que Responder Al Que A ver Reni Y Skaley Reni Primero Reni Vale Ok Buenas Buenas A todos Saludos Este Hola Reni Bueno Este Buenas Este Creo Que Una De Identificado Cada Uno De Los Discursos De Los Diferentes Tipos De Actores Yo Creo Que Allí Debería Empezar Lo Que Sería Una Planificación Una Organización Y Una Dirección Para Que Haya Una Ejecución A Través De Diferentes Tipos De Mecanismos Y Estrategia Pues Que Permitan Que Ya Conociendo La Posición De Cada Uno De Los Actores Poder Ir En Este Caso Como Promotor Utilizando Pues Los Diversos Tipos De Mecanismos Como Decía Para Hacer Que La Voz De En Este Caso La Comunidad O El Territorio Este Se Pueda Llevar A Diferentes Estancias Para Que Estos Puedan De Alguna Manera Dar Respuesta Pues A La Comunidad Ese Es El Aporte Que Puedo Dar Gracias Y ¿Cuál Sería La Función Que Con Esos Discursos Que Nosotros Hemos Identificado ¿No es Cierto? Tú dices Hemos Identificado Esos Discursos Vamos a Hacer Algo Con Eso Ahora Yo le Pregunto Es Que Y Antes De Que Es Participe Con Lo Que Esa Quiere Decir Que Nos Responde Es Que Hace La Comunidad Que Hace La Comunidad Con Esos Discursos Que Nosotros Hemos Identificado Es Que Dale ¿Me Oyen? Ok Considero Que La Comunidad Debe Empoderarse De Todos Esos Derechos Que Se Pudieron Ver Reflejados A Través Del Abogado De Diferentes Discursos De Los Mismos Habitantes De La Comunidad Quien Expresaban Sus Problemáticas Sus Inconformidades Creo Que La Gente De La Comunidad De 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 Empoderarse De Sus Derechos Deben Exigirlos Como Menciona No De La Manera De 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 Mending Sino De Exigir Sus Derechos Y Dar A Conocer A La Comunidad Su Capacidad La Responsabilidad El Compromiso Que Tienen Todos En Unirse Con El Fin De Un Bien Común Y No Desde Un Bien Individual O sea Pensar Más Que En El Bien Propio Pensar En El Bien De Todo Porque Va Va a Un Beneficio Para Toda La Comunidad Gracias Es Que Algo Más Que Quieres Añadir Bueno 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 Después Es Que Te Pidió La Palabra Bernalde Después Sergio Y Después Reina Bernalde Por Favor Te Toca Vale Ya Escuchando Lo Que Un Poquito Lo Que Compartió Reni Skylis Skylis Por Mi O sea Punto De Vista Si Un Actor Yo Soy Como Promotora Ya He Escuchado Diversos Discos Y He Observado Distintos Actores A Ver Mi Función Primero Es Motivar Comunidad También Podría Acercarme A esos Actores Ahora A la Acción Que Hacemos Con Lo Que Hemos Planteado En Caso De Por Ejemplo Retomando La Elección Que Hubo Hubo También En Ese Barrio De Votar Por La Urbanización Ahora Después De Votar ¿Qué Hacemos? Actuar Poner Todo En La Mesa ¿Cuál ¿Cuál es De Todos Es De Discursos Que Están Favoreciendo Al Pueblo En Caso Para Vivienda ¿Qué Siguiente Plan Se Propone A La Comunidad ¿Cuál Es El Siguiente Paso? Esto Por lo Menos Lo Que Yo Digo No No Puedo Aportar O Entiendo Como Promotora ¿No? Gracias Bernalde Efectivamente Y Vamos Luego A Profundizar Digamos En Establecer Como El Diálogo De Discursos También Tiene Que Ver Con Una Vez Identificados ¿No Es Cierto? Si hay Un Discurso Que Está En Este Momento Queriendo Promover En El Caso De La Película Un Objetivo Común Que Tiene Que Ver Con Vivienda Dignas Derechos Y Todo Eso Efectivamente Estos Puntos De Coincidencia De Los Discursos Derivarán Tendrán Que Derivar Tardo Temprano En Lo Que Decía Bernalde Que Es Fortalecer Ese Empoderamiento De La Comunidad Para Que La Misma Comunidad Sea Responsable De Proyectar Sus Acciones ¿No Bernalde Lo Entendido Perfectamente En Sentido De Lo Que Estamos Queriendo Hacer Con La Identificación De Discursos No Identificamos Discursos Solamente Para Saber Qué Es Lo Que Está Opinando Sintiendo O Las Direcciones De La Gente Estamos Identificando Discursos Porque Eso También Será Un Instrumento Que Como Promotores Nos Va A Servir A Nosotros Para Que La Comunidad Nosotros Recupere Protagonismo Y Capacidad De Decisión Y De Transformación Sobre Las Condiciones De Su Vida Toda La Comunidad No Solamente Unos Pocos De La Comunidad Fíjense Los Jóvenes De La Comunidad Ustedes Le Ubican Al Tarzán Al Personaje Tarzán Si Vieron Al Final En Los Créditos Había Uno Que Sea Tarzán Era Estoy Seguro Que Se Trata Del Señor Eze Que Vivía En Un Carro En Un Carrito Rojo Que Estaba Resentido Con La Comunidad Entonces Fíjate Que Hay Otro Discurso Que En El Documental Le Toman En Cuenta El Discurso De Tarzán Ya Para La Para El Documental Es Interesante Le Pone Un Un Ingrediente Al Documental Pero Para Nosotros Como Promotores En Esto De Generar Ese Objetivo Que Interesante Que También Hay Un Discurso De Un Solitario Ahí Que No Quiere Saber Nada Como Del Discurso General De La Comunidad Sino Que Quiere Mantenerse Diferenciado Pero En Todo Caso Es Una Idea Como Para Contrastar Y Que Cada Uno Verá Cómo Reflexiona Acerca De Lo Que Le Pasa A Un Actor Individual Sergio Reina Que Te Quería Decir Sergio Dale Tú Estabas En El Luso De La Palabra Bueno Francisco Viendo A Bernalda Recuerdo En Este Momento La Constante Presencia De Figuras Religiosas Y Las Posecciones De La Virgen Del Carmen Por Por Zonas Pudientes Quizás Como Una Muestra Pues De Fe De Fe En Cuanto A Luchas Políticas Culturales También Ese Otra Otro Discurso En Cuanto A Lo Que Podemos Hacer Como Promotores Vista La Situación Ahí Ya Todo Está Realmente Aparejado Ya Se Llegó A La Conclusión Que Es Lo Que Vamos A Promover Todo Lo Que Le Beneficie A Esa Comunidad Tal Como Se Logró Allí Se Logró La Identidad La Identidad A A De La Unificación Que Hubo Con Los Inmigrantes Tales Como Los Bolivianos Los Paraguayos Y Los Peruanos Y La Figura Clave Que Jugó Ese La Importante Francisco Fue El Señor Luis Espinoza Que Nos Trae A colación Una Reflexión Cómo Vamos A Actuar Para Ir A La Respectiva Institución A Reclamar Lo Que Realmente Quiere Nuestra Gente Lo Que Realmente Quiso En Ese Caso Por Ese De Rodrigo Bueno Eso Todo Francisco Muy Buen Punto Sergio Muy Buen Punto Sobre Todo Que Tomas El Asunto Este De La Identidad Como Un Discurso Que Unifica Intenciones Y Sobre Esto De La Religión Fíjense Hay Un Discurso Que También Fíjense Cómo Aporta A La Dirección Del Discurso Que En Ese Rato Está Motorizando La Intención General De La Comunidad Entonces La Religión Como Discurso También Aporta A Eso Y Por Supuesto Esta cuestión De Las Instituciones Efectivamente Claro Ahí Vemos Claramente Cómo Entender Cómo Esos Actores Institucionales También Deben Ser Utilizados Conocidos Su Funcionamiento Por La Gente En General Para Saber Hacia Dónde Vamos A Orientar Las Intenciones Para Que Sean Efectivas Reina Para Terminar Esta Parte Esa 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 Última Persona Que Había Alzado La Mano Por Favor Opina Dale Francisco Tú Dijiste Antes De Las Anteriores Intervenciones Que Debe Hacer Un Promotor Cuando Comprender Que Hay Varios Discursos Después De Identificarlo Cómo Los Promuevo Cómo Promuevo Esos Diálogos Ok Pero Desde La Percepción Como Promotor Como Lo Que Vamos A Hacer Estoy En Lo Correcto Que Eso fue Lo Que Preguntaste No Bueno Bueno Me Ubico Este Como Promotora Que Voy A Ser De La Comunidad Observo E Identifico Cada Uno De Los Discursos De Los Diferentes Actores Entonces Allí Debo Identificar Ok Este Qué Beneficio Va A Tener Para La Comunidad Donde Yo Soy Promotora Partícipe Ok Después De Obtener Cada Uno De Esos Discursos Ok Llevo A Través De La Promoción Del Diálogo Yo Como Promotora A Mi Comunidad Ok Entonces En Mi Comunidad Que Ya La Tengo Capacitada Porque La He Orientado Al Respecto De Mi Rol Acá En La Comunidad Entonces Le Este A Través Del Diálogo Le Promuevo Ok Eso Que Se Está Dando En Los Diferentes Actores Entonces De Manera Pedagógica Este Y La Educación Popular Los Preparo Para Que Nos Vayamos Acompañando Empoderando En Eso Que Va A Venir De Las Decisiones De Los Diferentes Entes Y Allí De De Esa Manera Ellos Preparen Sus Herramientas Las Herramientas Que Ellos Tienen Con La Comprensión Con El Razonamiento Lógico Y Empezarles La Verdad La Verdad De Lo Que Está Ocurriendo Y No Criar Como Esas Falsas Expectativas Pero Si Orientarlo Que Con La Lucha De Ellos Común Común Pueden Lograr Pueden Lograr El Fin Y Obtener Concluyendo Concluyo Con Esto Acerca Del Tarzán El Tarzán De La Película Este Él Estaba Alejado De Todos Esos Discursos Pero A pesar Que Estaba Alejado De Esos Discursos Él También Sentía Que De Allí No Lo Podían Sacar Él Perdió Su Casa Con Un Incendio Algo Así Y Por Eso Vivía En El Carro Y A pesar Que Él Estaba Tan Alejado De Todo No Era Así Él Entendía Lo Que Estaba Ocurriendo Y Finalmente Cuando Termina La Película Él Se Siente Satisfecho Que De Allí De Su Carro No Lo Iban A Sacar No Lo Iban A Desalojar Y Finalmente Iba A Continuar Viviendo Donde Estaba Y Se 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 Presó Como Feliz De Esa Decisión Que Se Pudo Haber Dado Important Sima Tu Constatación Reina Efectivamente Si La Gente Va Tiene Que Empoderarse Saber Lo Que Se Va A Hacer Importante También Que La Gente Llegue A La Conclusión Una Vez Que Nosotros Hemos Presentado Sistematizado Identificado Los Discursos Sus Argumentos La Gente También Tiene Que Entender Que Estaba Operando Desde Esos Discursos Y Argumentos Y La M Gente Como Entender Que Tiene Que Hace Es Que Tarzán También Se Empodera Del Asunto De Que De Aquí No Me Mueven Hay Un Derecho Ahí Yo No Me Había Percatado Súper Interesante Evelyn Olivo Decía En Una Notita Que Ha Puesto Aquí Que Dice Que Una Vez Que Comprendemos Cuál Es El Discurso Del Actor Ya Miramos De Qué Forma Afecta Y Es Afectado Tiendo Ese Discurso Y Ese Actor Por La Realidad Que Les Rodea Entonces De Allí Dice Nos Alimentamos Para Tomar Nuestras Acciones Y Saber Cómo Trabajaremos Para El Logro Efectivamente Evelyn Trae Súper Aceptadamente Esta Idea Porque Comprender El Discurso Del Actor También Es Comprender Cómo Le Afecta Lo Que Le Rodea Porque El Actor Interpreta Su Realidad También Desde Su Discurso Y Si También Comprendemos El Discurso Del Actor Que Aparentemente Puede Estar Opuesto O A Favor Del Discurso Del Actor Cito Esto También Le Está Afectando A Él Entonces Comprender Eso Es Importantísimo Para Saber Qué Es Lo Que Hacemos Nosotros Como Promotores Porque Lo Sustancial Lo Cierto Es Que Nosotros Debemos Saber Que Todo Discurso Está Dialogando En Tensión O En Distensión Todo Discurso En El Entorno Está Dialogando Como Les Decía Esté Presente O No Esté Presente Hay Un Diálogo Que Está Ahí Cómo Están Dialogados En Qué Lugar Están Interlocutando Que Se Dice En Qué Lugar Desde Qué Intereses Desde Qué Argumentos De Cada Discurso Se Producen Tensiones Se Producen Choque Distensiones Acuerdos Avances Retrocesos Esa Esa Es la Función Fundamental Del Promotor En Estos Discursos Vinculados Con El Asunto Del Territorio ¿No es Cierto? Les Pongo Un Ejemplo Ya Esto De 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 Acercarnos A la Gente Que Es La La Importancia También De Leer De Leer También Todos Sus Sucesos De La Comunidad Leer No Solamente Tomando En Cuenta Que Necesitamos Sin Duda De Entender De Los Discursos De La Gente Vamos A Entender Los Discursos De Las Personas No Hay Otra Manera Que Nos Podamos Leer La Realidad ¿No es Cierto? Entonces Antes De Pasar Al Tema De La Lectura De La Realidad Que Es El Tercer Paquete Enlacemos Con Esto De Los Discursos ¿No es Cierto? No Podemos Por Un Ejemplo No Podemos Entender La Realidad Y Las Necesidades Entramos En Este Instante A La Tercera Sección De Esta Videoconferencia Que Es Importancia De Levantar La Información Que No Podemos Leer La Realidad Si Es Que Antes No Comprendemos Los Discursos Que Ahí Están Operando Y Segundo Sin Sin Nosotros Entender Claramente Qué Capacidades Y Cómo Nosotros Aplicamos Nuestras Capacidades En Leer La Realidad Toda Información Que Nosotros Como Promotores En El Tema De Derechos Humanos Cobijados Por Los Expedientes ¿No es Cierto? De La De La De la Pedagogía Popular De De la Intermediación Pedagógica Tenemos Que Hacer Es Que Toda Para Nosotros Entender A Una Comunidad Significa Levantar Primero Información De Esa Comunidad Con Lo Primero Que Nos Topamos Nosotros Es Con Los Actores Ahí Están Los Actores De La Comunidad Cada Quien Con Sus Discursos Nosotros No Llegamos Bueno Podemos Llegar Con Nuestros Propios Discursos De La Comunidad Por supuesto Pero Nuestros Discursos Discursos Van A Estar Filtrando También Lo Que Nos Dice La Gente Pero Como Promotores Tenemos Justamente Que Saber Darnos Cuente En Que Momento Nuestro Discurso Personal Está Filtrando Lo Que Dice La Gente Vamos A Filtrar Nuestros Valores Perjuicios O Lo Que Sea Por Eso Decía Que No Es Que Un Promotor No Tiene Que Ubicarse Arriba Como El Que Entiende El Promotor También El Rato Que Comprende Que Entra Con Su Discurso Con El Que Va A Filtrar La Realidad Es El Rato Se Ubica Igual Que La Gente Porque No Llegamos Nosotros Entendiendo Mejor Las Cosas Porque Nosotros Vamos A Sacar Recién Información Para Entender Que Es Lo Que Pasa No Es Cierto Levantamos Información Solamente Así Podemos Leer La Realidad ONG ¿No es Cierto? Va y dice Bueno En esta Comunidad Necesitamos Cambiar El Techo Del Aula De La Escuela Una Experiencia Que Les Cuento ¿No es Cierto? Uno Está En El Páramo Y Efectivamente La Escuela Tiene Techo De Paja Y Va Una ONG Recontra Moderna Y Dicen No Pues Techo De Paja Que Cosa Tan Indigna Hay Que Poner Aquí Un Techo Nuevos Que Se Están Haciendo Y Le Pongo Un Techo De Zinc Ya La Primera Granizada No Pueden Tener Clase Los Niños Por El Ruido O Por El Frío Entonces La ONG Vino Y Dijo Este Es Bueno Para La Gente Sin Hablar Con La Gente Sin Levantar Información Correctamente Es Un Problema O Va Una ONG Al Campo Y Dice Aquí Los Niños Necesitan Un Aula Para Aprender Después De Las Horas De Clases Construyen Un Aula Importan Un Montón De Material Didáctico Y Después De Clases En El Páramo Los Niños Se Meten A Aula Y Se Empiezan A A Aprender Con Unos Choclos De Plástico A Desgranar Choclos De Plástico Cuando El Aprendizaje En La Comunidad Por Ejemplo Esos Niños Se Realiza En El Campo Entonces De Pronto Es Un Ejemplo De Qué Es Lo Que Sucede Siempre Cuando Son Las Instituciones Ajenas A La Realidad Las ONGs Muchas De Ellas Que De Pronto Sin Levantar Información De La Realidad Sin Entender Los Discursos De La Gente No Cierto Sin Haber Reflexionado Sobre Sus Propias Capacidades De Esta ONG O Esta Institución Sus Propias Capacidades Como Promotores Digamos De Pronto Implementan Cosas Que No Tienen Nada Que Ver Entonces Es El Cuidado Que Tenemos Que Poner Entonces Llega El Funcionario Llena Formularios Llega A la Oficina Consigue Presupuesto Y De Pronto Instala Algo Que Nunca Va A Usar La Gente En La Comunidad Entonces Estas Entidades Interpretan No Están Haciendo Una Lectura De La Realidad Junto Con La Gente Junto Junto La Gente Entonces Ahí viene La Importancia De Trabajar Con Los Actores ¿No es Cierto? Con Los Actores Solo Con Los Actores Nosotros Podemos Aportar En Satisfacer Las Necesidades Desarrollar Las Capacidades Y Cumplir Las Aspiraciones De La Gente Entonces Por eso Es que Enfatizamos Enfatizamos Enormemente En que Para Cumplir Con Ese Tipo Con Nuestra Función Como Promotores ¿No es Cierto? Es Saber Entender Leer Bien Exactamente Cuáles Son Los Discursos Compartirlos Con La Gente Tiene Que Ver Con Que La Gente Conozca También De Donde Viene Su Identidad Y Todo Aquello Que Hablamos Al Comienzo De Esta Videoconferencia Entender Esos Discursos Y luego Y es Parte Eso De Levantar Información La Información De Esos Discursos Tiene Que Ver Con La Importancia De De Hacerlo Con La Gente ¿Cierto? Nosotros Ojo No podemos Llegar Ya De Cosas Podemos Tener Una Información Por ejemplo Información De General Que Nos Sirve Por Supuesto Pero Como Promotores Nosotros Vamos Y Estamos Nosotros Como Decía Con Los Pies En El Territorio Con Los Pies En El Territorio Y La Cabeza Un Poco Y De Más Arriba Pero Toda Verdad Interpretación Lectura Lo Hacemos Con La Con La Gente Desde La Gente Desde Lo Local Desde Lo Cotidiano Ahí Nos Metemos Dentro De La Gente Entonces Ahí También Queda Uno Poniendo En Juego Nuestras Capacidades Como Promotor Repito Ahí Se Pone En Juego Nuestras Capacidades Y Ahí Está También Nuestro Plan De Fortalecimiento De Capacidades El Plan De Fortalecimiento Que Vamos A Tener Nosotros En La Manito Siempre Todo El Tiempo Que De Este Plan De Fortalecimiento Lo Tengo Que Reajustar Permanentemente Capaz Que Sigo Yo Operando Ahí Como Que Si Yo Fuera El Dueño De La Verdad Como Que Si Yo Fuera El Unico Que Tiene Título Académico Y Eso A Mí Me Faculta En Entender Mejor La Realidad De Lo Que Pasa No Ahí Está Nuestro Plan De Fortalecimiento Nuestras Capacidades Entonces También Por Eso También Es Muy Importante Esta Cuestión De Qué Es Lo Que Siento Cuando Hago ¿No es Cierto? Y Conforme Esa Esa Emoción La Calidad Esa Emoción Será La Calidad Del Aprendizaje Y Por Lo Tanto La Calidad De Mi Aplicación En Ese Territorio Y Con Esos Actores Entonces Hemos Hablado Síntesis Del trabajo Que Hicimos Sobre Nuestras Capacidades Puse Cinco Capacidades Que Hay que Reflexionarles En el Segundo Paquete Y Hablamos De La Película Y También Del Documento Este Que Le Hicimos De La Primera Parte Del Documento Espero que Hayan Leído ¿No es cierto? Y La Tercera Parte De La Lectura De La realidad En la Lectura De La realidad Por supuesto Vamos a hacer Una Lectura Integral En Lo Posible No Es Solamente De Lo Malo También Leemos La realidad Tiene Muchos Aspectos Que Son Contra Importantes De Los Que Nosotros Como Promotores También Vamos A Aprender Y Extraer Elementos Para Mejorar Nuestra Práctica En Las Comunidades Por ejemplo Es Muy Común Que La Gente Ya Está Organizada Es Es Lo Importante Y Una Lectura De Realidad Que Un Cierto Nivel De Organización Ya Hay Un Cierto Nivel De Solidaridad Son Lecturas Tenemos Que Saber De Dónde Vienen Qué Discursos Fueron Los Que También Ayudaron A Fijar A Promover A Consolidar También Actitudes Positivas Discursos Que Afirman La Dignidad Humana Entonces Como Promotores Fíjense En Realidad Se Requiere Como Reconstruir Desde Un Montón De Cosas Nuestras Que Nos Ponen También Desafiando Cosas Fijaciones De Ideas Que Tenemos Sobre Nosotros Mismos Así Que Quisiera Tener También Una Rondita Quién Quiere Opinar Sobre Esto Que Hemos Hablado Hasta Aquí Antes De Cerrar Y Dar El Chance Al Rodrigo Para Que Cierre Esta Reunión Pero Conversemos De Esta Parte Cuéntenme Sergio En tus Apuntes Decías Que Los Únicos Que Conocen La Problemática De La Comunidad Son Sus Propios Actores Desarrolles Cinea Si Efectivamente Pancho En las Comunidades Específicamente La Experiencia Que Yo He Tenido En Referencia A Trabajo Con Barrios Sectores Quienes Conocen Más Acerca La Situación De Los Inconvenientes De Su Comunidad Son Precisamente Los Habitantes Allí Los Habitantes Cuando Solicitamos Reuniones Ellos Explican Y Luego Podemos Priorizar Darles Prioridad Algunos Inconvenientes Por ejemplo Sucede Cuando Hay La Participación La Participación Que Tiene Que Ver Con Buscar Un Presupuesto Participativo Vamos a Llamarlo Así En Donde Se Coordinan Distintos Sectores Distintos Barrios Para Buscar La Solución Una vez Que Se Busque La Solución De Tantos Sectores Por Por ejemplo Que Hay Problemas De Agua Luz Electrificación Se Le Solicita Por Ejemplo Al Barrio Vamos A Priorizar Cuál Es El Problema Inmediato Que Podemos Subsidiar En Este Inconveniente Ellos Mismos Como Vecinos Dicen Pues Que Es Lo Que Realmente Pueden Tener Inmediatamente Y Así El Trabajo Que Se Va Realizando Conjuntamente Pues Con Los Actores Eso Es Imprescindible Pacho Exacto Y Fíjate Y Ahorita Hay un montón De Procedimientos Que Aparentemente Apelan A La Participación De La Gente Por ejemplo Lo que decías De Los Presupuestos Participativos O De La Planificación Participativa Están Yo Vinculados A esos Procesos Y Resulta Que Muchos De Ellos La mayoría De Ellos Va Alguien Que Es Un Experto Facilitador Y Entiende Que Participar Es Cuando La Gente Levanta La Mano Y Está De Acuerdo Con Lo que Se Dijo Y A veces Esas Participaciones No Se Dan No Son Reales Y Eso pasa Muchas Veces Porque Falta Esa Capacidad De Entender Y Claro Cuando La Gente Llega Y Opina Y Dice Recién Ahí Entendemos Nosotros Lo que Son Los Discursos A veces Lo Institucional Efectivamente Habla Como Una Cosa Externa Esto De La Participación De Escuchar A La Gente Pero Queda Allá Fuera Nosotros Como Promotores Vamos A Profundizar Mucho Más Allá Mica Tú Querías Decir Algo Sí Sobre El Tema De Todo Lo Que Acabas De Compartir Francisco Sobre El Tema De Del Papel Que Tenemos Que Un Poco Lo Que No Me Preocupa Sino Que Creo Que El Grande Desafío De Que Logremos Que La Persona Entienda Que Cierto Momento Tiene Que Hacerlo Solito O Como Promotores No Podemos Ir Allá Con Una Con Un Discurso Y Dice Pero Creo Que También Un Poco Las Personas Van A Tener La Tendencia Y Yo Lo Digo Desde Mi Experiencia Tal Vez No Sea Así Pero Que A veces Te Vienen Como Una Guía Que Tú Lo Sabes Y Ellos Exigen Como Una Respuesta Entonces La Dificultad Allí Está En Que Ellos Lo Hagan Solito O sea Que Nosotros Portemos Pero Que Ellos Sean Lo Actores De Tema De La Realidades Relativas A mí Me Gusta Mucho El Concepto De Que No Hay Una Realidad Así Solo Única Que Todos Son Portadores De Realidades Diferentes Pero Eso Complica Mucho El Juego Porque Cuando Tú Llegas A Una Realidad Tú Tiendes A Identificarte Por Tu Propia Experiencia Por Tu Ideales Principio Con Algunas De La Parte Y Esa La Imparcialidad Y Creo Más Cerca De Un Actor En Lugar De Otro Entonces Allí Lo Veo Como Los Dos Grandes Desafíos En base A lo Que Tú Compartiste Hoy Con Nosotros Así Es Mica Importantísimo Lo Que Dijiste Las Dos Cosas Que Acabas De Decir El Dar Haciendo Fíjase Que Hay Una Medida Mica Dice Hay Una En 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 La La va Esperar Que Uno Vaya Con Ciertas Respuestas Ya Yo Creo Que La Mejor Forma De Fortalecer De Aportar A que La Gente No Espere Eso Es Que Nosotros Estemos Convencidos De Que El Dar Haciendo Debilita A La Organización Debilita A La Gente Es Importantísimo Eso O sea La Experiencia Que Uno Tiene Efectivamente Uno Quiere Que Llegué En Una Comunidad Llegue Que Le Pongan 11 Kilómetros De Tubería Y Agua Potable Y En Esa Comunidad Adentro Están Peleados Peleados Por Un Asunto De Que Les Desaparecen Las Gallinas De Unos Desaparecieron En Las Fincas Del Otro Y Están Perdidos En Eso Y Uno Y Uno Llega Allá Digamos Una Experiencia Personal Y Uno Llega Allá Y La Organización Gente Se Organice Para Ver Cómo Gestiona Esa Tubería De Agua Cómo Gestiona Las Instituciones O Algo Porque Si Uno Va Y De Pronto Se Saque El Aire Uno Redacta Los Documentos Va A Gestión A Ese Rato La Gente Seguirá Preocupada En La Gallinita Que Se Entra En La Finca Del Y No Se Ocupará En Organizarse Entonces Eso De Venir Como Emplazado Desde Arriba Dar Haciendo Ojo Eso Nada Que Ver Esa Ahuyenta La Capacidad De Organización De La Gente Eso No Lo Lo Hace Un Promotor Entonces Eso Es Importante Y Lo Que Dice La Mica Me Me Lleva Eso Entender Que Si La Gente Está Acostumbrada A Eso Pero Nosotros Tenemos Que Claro Que Dar Haciendo Debilita Y La Otro Que Pero Justamente Por Eso Está Nuestra Matricita De Capacidades Que Tenemos Que Fortalecer Para Siempre Con Eso Nos Despertamos Y Nos Damos Cuenta De Que Estoy Filtrando Mis Paisajes Además Hasta Por La Forma Que Uno Va Vestido No Importa Que Uno Se Vista Como Quiera Siempre Esa forma De Vestir Va Ser Más Afín Con Cierto Grupo De Personas De Una comunidad Capacidades Y Eso También Guía Un Poco Nuestra Acción Nuestro Emplazamiento Al Otro De Permanente Actitud De Estar Siempre Atento Atento A lo Que Estoy Sintiendo Lo Que Estoy Pensando Como Estoy Filtrando Y Como El Otro También Me Está Filtrando A Mí Ese Es Un Trabajo Además Que Es Lindísimo Es Un Desafío De Crecimiento Personal Y De Autoconocimiento Que Ok Así Que Aquí Bueno Cerramos Los tres Temitas Que Hemos Hablado Y Si Entonces Rodri Que Nos Ayudes A Cerrar Con Esto Estás Ahí Seguro Seguro Pancho Bueno Muchas Gracias Yo Quería sumar Un par Cositas A Propósito También De Lo Que Planteaba La Mica A Ver Creo Que Uno También Es Portador De Un Discurso Uno No Va Vacío A Un Territorio El Arte Y Digo La La Finura Del Promotor Es Cómo También El Discurso De Uno Lo Pone A Dialogar Con El Discurso Del Territorio Eso Me Parece Que Es Fundamental Y En Este Ejercicio De Permanente Observación De Que El Discurso De Uno Entra En Diálogo Horizontal Es Toda Una tarea No Es Así No Más Porque También Uno O sea Uno No Viene De La Estratos Pero Uno Se Ha Formado También Este Sistema También De Relaciones De Poder Entonces Es A ver Cómo Me Voy Yo Siempre A La Comunidad Cómo Le Estoy Observando Yo A La Comunidad Preguntas Claves Que No Debe Hacerse Siempre Con El Promotor Estoy Arriba Estoy Abajo Estoy Par Y Eso No Podemos Como Nosotros Si somos Finos Y no Sabemos Cómo Oler Digamos Es fácilmente Identificable Pero Uno También Es portador De un Discurso Y Uno Tiene Que Poner El Discurso De Uno A Dialogar Por Ejemplo Uno Es Portador De Un Discurso Por La No Violencia Por El Respeto De La Diversidad Uno Tiene Que Poner Ese Discurso Tiene Que Poner A Dialogar Y No Solo Verbalmente Si En Una Comunidad Por Ejemplo Existen Niños Y Resulta Que Estamos En La Asamblea Barrial Promoviendo Y Los Niños Dicen Vaya Hacen Guaguas A Jugar Esa 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 Niños También Son Actores De Esta Comunidad Que Tal Si Les Invitamos También A Ver Qué Opinan De Esto Que También Estamos Opinando Los Adultos Entonces Uno Entra A Hacer Dialogar El Discurso De Uno Con El Discurso De Los Otros También Uno Siempre Es Portador Y Mucho Más En Esto De Promotor De Derechos Humanos Por Eso Las Capacidades Que Un Poco Hemos Alentado Que Nos Apropiemos Es Parte De Nuestro Discurso Que Tenemos Que Poniendo Verbal O No Verbal Mente Otro Ejemplo Si Yo Me Topo En Una Comunidad Con Una Persona Trans No Cierto Y Resulta Que Estaba En La Calle Con Otros Actores Del Barrio Y No Le Saludo Por Ejemplo Entonces Estoy Poniendo Un Discurso Contrario A Lo Que Estoy Promoviendo Por Un Lado Pero Si Yo Saludo Como Le Saludo A Los Otros Actores Estoy Estoy Poniendo Mi Discurso Entonces Uno Tiene Un Discurso Y Hay Que Elaborarlo Y Hay Que Afinarlo En Pro De Los Derechos Humanos Del Respeto A La Diversidad Etcé Etcé Y Uno Tiene Que Lo Poniendo También A Dialogar Con Esos Discursos De La Gente Esa Quiere decir Una cosa La Otra cosa Que Me Parece Súper Importante Que También Vayamos Trabajando Cuando Nosotros Vamos A Generar Estos Procesos De Promoción Se Nos Filtra Una Mirada Muy Fuerte Creer Que En Los Territorios Solo Hay Drama Problemas Pucha Si La Gente Vive Tan Mal Que Nosotros Medios Somos Los Salvadores Eso Creo Que Tenemos Que Irlo Transformando En Un Territorio Rodrigo Bueno Fíjese A Propósito Que Potencia Una Capacidad Extraordinaria O Uno Para Y A Y ¿No? Calladito En Un Rincón En Las Asambleas Para Ir A A A A Es decir El Promotor Yo digo Es un Facilitador Que Va Observando Y Poniendo Algunos Elementos Que También Va A 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 van a sacar un montón de problemas y ni sé qué cosas, ¿no? Cuando leamos la realidad, vamos a hacer ese balance entre las cosas favorables y no favorables que existen en los territorios, sin duda alguna. Pero van a haber lecturas donde... Por eso mismo, recuerden, cuando hacíamos la lectura de la realidad nuestra y del territorio, poníamos aspectos favorables y desfavorables, porque eso se combina, esa es a sí mismo, es las dinámicas de todos los territorios. En nuestra vida personal pasa eso, en los territorios pasa eso. Entonces yo creo que el arte es como ir ayudando a que la gente identifique también esas potencialidades, esas fortalezas, las capacidades organizativas, la historia, la identidad en la que se monta, en la que desarrolla gente, etcétera, etcétera. Eso me parece como súper clave. Y el tercero que ahorita se me ocurre es lo que ya Pancho ha insistido mucho, el plan. El plancito de uno, además, este plan que ustedes han elaborado, no solo es para la tarea de ahora, digamos, sino que es permanentemente, ese plan tiene que ser rearmado, revisado, poniendo otras cosas, por aquí voy, estas capacidades me faltan, voy a intentar hacer esto. Es decir, es un plan de mejoramiento continuo como promotor. Y no pasa mucho por la cabeza, pasa mucho por acá, por la subjetividad, porque todo el tema de la discriminación y de muchas prácticas contrarias a las condiciones favorables para el ejercicio de derechos también nos hemos probado nosotros en esas prácticas. Entonces necesitamos el promotor permanentemente irse de construyendo hacia nuevas prácticas. Entonces creo que por ahí cerramos, antes de pasar ya a la parte final de estos varios, hacer estos aportes a lo que Pancho nos ha planteado. Entonces yo quería cerrar, compañeras y compañeras, con esta parte final del proceso, cómo vamos a cerrar esta semana. Yo les había dicho, digamos, ustedes tienen chance hasta ahora de cerrar la actividad 4, ¿no es cierto? Y la actividad 5 lo vamos a hacer individual. Estaba para pensar en grupos, ya vamos a subir más lejito la actividad 5, para que lo puedan hacer individual. Y que tiene que ver en realidad, es un complemento a la actividad anterior. Es muy, 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 muy cerquita. Es decir, lo que ahora hemos visto es, eso es la importancia de un promotor también, ¿no? Leer discursos, leer permanentemente discursos. Y ya hemos dicho, los discursos no son lo verbal, hay un montón, y además la mayoría de discursos en la vida cotidiana son, wow, así para verlos. Posturas, comportamientos, relaciones, formas, etc. Y son distintos. Y a mí mismo, ahí la asamblea racial, la asamblea, solo la asamblea de los habitantes de Rodrigo Bueno, era un tipo de discurso. Pero esa misma asamblea, con gente del municipio, era otro tipo de discurso. Las procesiones, todas estas cosas que se expresan, estamos permanentemente generando discursos nosotros. Entonces, la capacidad de leer esos discursos, de ver en qué está sustentado, cuál es lo que sostiene ese discurso, es vital, ya lo ha planteado Pancho. Entonces, vamos a cerrar esto, porque la actividad cuatro es, lo que nos interesa con la actividad cuatro es que comprendamos que hay unos discursos, cómo se producen los discursos, qué sustentan los discursos. Y la quinta es comprender también este alcance que ha hecho Pancho, que en un territorio dialogan estos discursos, siempre están dialogando. A veces en encuentro, a veces en tensión, encuentro y tensión, es decir, siempre va cambiando esta dinámica de los discursos, pero están dialogando. Entonces, la quinta tiene que ver con que identifiquemos, en el contexto mismo de Rodrigo, bueno, identifiquemos cómo es que interrelacionaban estas cosas. Va a ser más sencillo, porque ya hemos hecho un avance sustancial con la actividad cuatro. Entonces, esa es la quinta. La sexta, en realidad, si ustedes se fijan en el plan, no es cierto, la sexta actividad en realidad es esta, es esta, esta videoconferencia. La séptima, estaba ya revisando bien, entonces la séptima era el tema de hacer este análisis del territorio, este mapeo del territorio, para encontrar un poquito más, estos elementos más cualitativos, estas relaciones de poder, encuentro, desencuentro, etc. Esta tarea, la séptima, la dinámica del territorio, que es mapeo de actores, esa no lo vamos a hacer ahora, lo haremos posteriormente, digamos, pero en esta unidad no. Y, ¿no es cierto? Y luego, entonces, estaba la actividad ocho, que nos permitía con Francisco trabajar estos dos aspectos. La importancia de la lectura de la realidad y la devolución y el levantamiento de primeras propuestas. Eso iba a trabajar Francisco, pero como yo les dije, la primera partecita, la importancia de levantar desde los propios actores, lo trabajó ahora esta primera parte. Luego de la octava, nosotros teníamos, si ustedes se fijan, la nueve, aplicando la herramienta para levantar levantar la lectura de la realidad y la diez era la devolución y levantamiento de propuestas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es... vamos a terminar la cuatro ahora, la cinco lo vamos a dejar para mañana y que ustedes... estamos en la sexta ahora, estoy aquí en el gorro, ¿no es cierto?, y que la séptima, que es la dinámica del territorio, esa no lo vamos a hacer. La ocho, que es la siguiente videoconferencia, esa la vamos a pasar para el sábado, para el sábado, para que ustedes, en cambio, intenten hasta el día viernes hacer ya la primera lectura de la realidad con estas comprensiones de que hemos... ya con los actores directos, con esos que ustedes un poco identificaron y que algunas personas ya han medio... han seguido invitando, no han perdido contacto, ya les dijeron, ven, dos semanas, nos vamos a ver, que podamos hacer un primer ejercicio con estos actores, que es una primera lectura de realidad. Para hacer esto, nosotros manejamos una metodología muy simpática, sencilla, pero que es como muy efectiva para trabajar estos procesos de levantamiento de lectura de la realidad, que es el pastel de la convivencia. Ustedes recuerdan cuando les presentamos el famoso Jambor, que causó también complicaciones en la entrada por lo... digo, no por no capacidades de ustedes, sino por un tema tecnológico y el acceso a la herramienta y todo. Por eso es lo que tuvimos que modificar eso, ¿no? Pero si ustedes se fijan en el Jambor, cuando hacíamos la lectura de realidad personal, ustedes encontraron dibujado un pastelito, ¿no es cierto? Y en el pastelito había distintos ámbitos, porque utilizar esa metáfora del pastel nos permite comprender que uno tiene un pedacito, que es la familia, la recreación, los amigos, la familia, los estudios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es como varios ámbitos de la vida personal. Esa misma metodología la vamos a utilizar, digamos, esa misma metáfora la vamos a utilizar para esta lectura de la realidad. Vamos a darles un documentito que explica súper bien y un video también que explica súper bien para que esto ustedes lo apliquen con los actores de esta primera lectura de la realidad. Vamos a ver cómo nos sale, y la idea es que al menos hagamos un primer ejercicio sabiendo que después lo vamos a seguir fortaleciendo, no es que vamos a hacer ya la profunda lectura, pero sí ojalá podamos cada uno invitar a dos, tres personas del territorio, ojalá más si es que se logra contactar, para que hagamos una primera lectura. Lo importante es que hagamos la lectura, que hagamos el ejercicio. Después podemos seguir convocando a más gente para mejorar y afinar. Entonces, la idea es que después la gente pueda priorizar un pedacito del pastel y sobre ese pedacito del pastel, ¿no es cierto?, por ejemplo, educación o salud o recreación del territorio, se puede hacer este análisis de cómo están estas condiciones en ese pedacito del pastel. Porque cuando decimos leer las realidades, ¡guau!, o sea, leamos la realidad de la floresta, es todo y nada. Pero si decimos, leamos la realidad sobre lo que pasa en recreación y en la floresta, uno ya tiene más delimitadito, o leamos la realidad de lo que pasa en temas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, sobre ese pedacito del pastel vamos a ir haciendo, invitando a que los actores lean cuáles son como las necesidades, las capacidades, etcétera, y cuáles son esos aspectos o condiciones tanto favorables como desfavorables que están presentes en ese territorio respecto a ese pedacito del pastel. En eso consiste la metodología, lo vamos a presentar gráficamente, con textito, para que ustedes tengan con ejemplos cómo poder trabajar ciertas técnicas, además, sumada a su gran experticia, como seguro de ustedes, son muchos de ustedes ya facilitadores, entonces tienen... Miren, las metodologías son para mejorarlas, no son camisa de fuerza. Vamos a presentar una metodología, pero desde la propia experticia, uno dice, no, yo le voy a poner esta cosa, sin perder el sentido o el propósito de lo que queremos alcanzar, pero cada uno le puede ir... Yo, en vez de dinámica, yo le voy a hacer esto que una vez hice y me resultó bien, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros colgaremos hasta hoy tarde, hoy tarde, ya mismo, digamos, para la actividad 5. Esa va a ser más sencilla. Y luego, entonces, va a encontrar el día de mañana ya la herramienta para poder trabajar, y tal vez hoy mismo, por la noche, para poder trabajar ya la lectura de la realidad. Ojalá podamos hacerlo hasta el viernes, vamos a ir monitoreando ahí. La idea es que nos podamos encontrar el sábado nuevamente con Pancho, para que Pancho pueda trabajar un poco retroalimentar, retroalimentar qué ha pasado con esto de hacer la lectura de la realidad con los actores, ¿no es cierto? Y que ahí pueda trabajar, en cambio, Pancho, la importancia de procesar la información, de volver a los actores y generar el levantamiento de unas primeras propuestas con los actores. Entonces, y esto de levantamiento de propuestas sería la última actividad. Obviamente, no nos va a alcanzar para entregar el domingo, pero eso lo vamos a seguir trabajando, digamos, la siguiente semana para poder seguir haciendo también un ajuste. Yo he planteado también a la misión un cambio, porque si ustedes recuerdan, la cuarta unidad, que es de elaboración de planes, iba a ser efectivamente la cuarta. Y la tercera iba a ser una cosa más jurídica, ¿no es cierto? Entonces, he planteado a Rodrigo que hace más sentido que esa cuarta unidad se la trabaje inmediatamente. Es decir, terminamos el domingo y entramos con elaboración de plan. De tal manera que esta actividad que va a quedar pendiente de elaboración de propuestas con los actores, lo vamos a seguir trabajando en esto de elaboración del plan. para que la cuarta unidad sea en realidad la que está tercera, que es como todo este gran paquete de insumos jurídicos, garantías constitucionales, qué hacer frente a tal o cual situación, etc. Entonces, eso lo vamos a dejar a cuarto. Es posible que yo trabaje esa tercera unidad con ustedes como facilitador el tema de la elaboración de planes. Entonces, no se preocupen que hasta el domingo no alcancemos la elaboración de propuestas. No vamos a alcanzar, de hecho. Pero por eso mismo lo ajustamos y lo afinamos en las dos siguientes semanas que es este cambio que se va a trasladar. La cuarta que estaba propuesta en el plan inicial lo haríamos como tercera. Y ahí trabajaríamos de recorrido todo este proceso. Entonces, por ahí esas, digamos, las orientaciones que están ahí. Cuénteme si tienen alguna duda, alguna inquietud. Eso. Quedo abierto ahí. Veo ahí alguien, algún comentario que hizo Sergio. El promotor debe tener espíritu. Sí. Ok. Es un comentario sobre antes de lo que se habló. Abro algún espacio para dudas e inquietudes sobre esta última parte, por favor. Cuenten. ¿Quedó claro? ¿Quedó más o menos? ¿Sí? ¿Comenten? ¿Me escucharon? Sí, sí, Rodri. Yo creo que todo es bastante claro. Creo que lo vamos a entender un poco mejor haciéndolo día a día, diariamente, porque ahora es un poco, pero sí, día a día vamos a entender claramente. Gracias. Ok, perfecto. Ya. Entonces, compas, una recomendación. Fungámonos entonces juiciosos por cerrar ahora es la actividad cuatro a las cinco hasta mañana, que es más sencilla, va a ser personal. Y de ahí la recomendación que yo les hago es que podamos tomar contacto ya vía WhatsApp, telefónicamente, con los actores para que puedan, ojalá tener ya, plantearles una reunión, yo creo que una reunión de una hora y hora y media con los actores para hacer esta lectura de realidad, puede ser chévere. si es que ustedes solicitarían además una chiqui videoconferencia para poder discutir la metodología, si no quedó clara, lo vamos sondeando, voy a, vía, vía los, vía la, aquí mismo en la plataforma y podemos abrir para explicar mejor la, la, esta, esta metodología que es sencilla, manejable, súper divertida, además que súper pedagógica, que orienta súper bien a los actores para poder trabajar. Y ahí nos vamos monitoreando, en todo caso, hoy ya mismo subimos la, la actividad 5 y yo espero que hoy tarde mismo con Pancho vamos a, afinar esta, que ya lo tenemos trabajado, la, 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 para trabajar la, la lectura de realidad. Elizabeth, tiene, desea hablar, Elizabeth, por favor. Sí, disculpa, este, la actividad que estaba por entregarse, decía que para mañana al mediodío, este, esto decía allí la nota. Sí, sí, bueno, hasta mañana a mediodía, la, 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 la quinta, ya los, me parece que dos grupos ya subieron anoche mismo, entonces quedábamos a la espera de uno o dos grupos, y ya está bien. la otra, la otra, digo, es más sencilla, es complementaria, para que no se nos acumule, el, ya salir de esta quinta, es que lo trabajemos mañana, va a ser personal, más sencilla, no, no va a implicar, eh, esta, esta, este trabajo grupal, y de ahí que ya podamos tener energía para trabajar esto que es más sustancioso, que es ya la, el trabajo de campo, de, con unos actores para la lectura de realidad. ¿Estamos entonces? Cuéntenme, una pregunta. Bernalde. Ya, gracias. En el, lo que dijiste sobre el, el campo, otro trabajo después del, de actividad quinta, nos mandaría una, bueno, tú, tú dijiste, ¿no? Enviar una, como no sé, método, alguna cosa más sencilla para guiarnos, cómo realizar esto. Así es, totalmente. Nosotros vamos a hacer, tenemos un documento ya, lo vamos a revisar hoy en la tarde, afinarlo, y vamos a hacer un video que explica cómo trabajar la lectura de la realidad, con base a esta, a esta metodología que le llamamos nosotros, el pastel de la convivencia. Ya, ya, gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, compañeras, compañeros, dejo a Pancho para que se despida, de mi parte, un abrazo profundo, muchas gracias, ya por la noche se sube esta videoconferencia, para las personas que lo quieran repetirse, si quiere alguien más repetirse, Rodrigo, bueno, lo pueden hacer hasta ahora, por si acaso, porque ya se cierra la, digamos, este acuerdo que hubo con Rodrigo, con el director, que tres días, ¿no? Saludos, Evelyn, ok, todo claro de mi parte, Mica. De mi parte, compañeras, compañeros, un fuerte, fuerte abrazo, avanzamos en este proceso que está interesante, profundo, intenso, y de todo. Abrazo, una buena tarde. Un abrazo para ti. Pancho, gracias, entonces, queridísimas, queridísimos, entonces, ha sido un chévere momento, espero que también la hayan pasado bonito, y entonces, nos estamos viendo en poquitos días. Eso era todo, ya son las, la unicuarto. Un abrazo para todos, enorme. Muchísimas gracias, otro abrazo. Cuídense mucho, chao. Un abrazo también. Muchas gracias, chao. Gracias. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.